Se inició la Serie Mundial de Béisbol que enfrenta a los equipos ganadores de la Liga Americana y la Liga Nacional de Estados Unidos y constituye uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Se quedaron equipos como Boston, se quedaron varios equipos importantes y si estos dos equipos como son Chicago e Indio de Cleveland llegan a la gran final de lo que nosotros los amantes de la pelota caliente llamamos la Serie Mundial es porque hicieron las cosas bien. Los indios de Cleveland no son campeones desde 1996 y los cachorros de Chicago completaron ya 108 años sin ganar esta Serie. Chicago lleva las apuestas a favor y se espera de que siempre se dice que el equipo que lleve las apuestas a favor es el que siempre sale avante. En el primer encuentro los indios se impusieron ante los cachorros pese a que estos son considerados como los grandes favoritos. Los indios ganaron 6 por 0 gracias a dos honrones del puertorriqueño Roberto Pérez y un excelente picheo de Corey Kluber. Ellos están apostando hoy a que comience a cambiar la historia y los indios de Cleveland es un equipo por lo menos que ya estuvo en el 96 disputando. Fue cuando le ganaron los Marlins de la Florida, los Marlins, que nuestro prospecto, nuestro gran campeón de carretería como que batió ese hip, el hip de oro que le llamaron. Esta noche será el segundo encuentro de la Serie Mundial de Béisbol entre los indios y los cachorros en Cleveland. El viernes y el sábado se cumplirán la tercera y la cuarta fecha en Chicago.